Tenemos el gusto de presentar a una joven juez, pero no se equivoquen, ya esta joven jueza tiene 18 años en la carrera judicial. Se trata de la magistrada... Empezó muy temprano. Muy temprano. Usted tenía ya derecho, 18 años. Claro. Bueno, se trata de la magistrada Yocauris Morales. Ella es juez, miembro de la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, pero también es la coordinadora de la Red Nacional de Jueces, una de las tres instituciones que aglutina a los jueces de carrera y en ejercicio. Y vamos a empezar con lo que acaba de pasar con una de sus colegas, la magistrada Miriam Germán, y su solicitud de inhibición ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo blindar a los jueces tildados de independiente de que no se dejen provocar? ¿Cuál es su lectura de esto que ha acontecido? ¿Y si es posible que la magistrada reconsidere o desde la Suprema Corte los jueces la convengan, la persuadan de que no procede la inhibición? Bien, la inhibición es un derecho que los jueces tienen de cuando entienden prudente no participar en un determinado caso, no hacerlo. Es como es un derecho que da opción del juez el poder solicitarlo. Esta solicitud debe ser acogida o no por los miembros que componen la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. De manera que la decisión... Pero ellos tienen derecho a rechazarla también. Tienen derecho también a rechazarla dependiendo los motivos. Si entienden que no se justifica. Que no se justifica, tienen derecho a hacerlo. El hecho de blindar a un juez independiente como es la magistrada Miriam Germán para que cuando entienda no haga inhibición no podría ser. Porque la inhibición es la manera que los jueces tienen de poder decir en un momento determinado no debo, no es prudente que participe en un determinado caso. Sobre todo cuando ha tenido algún cuestionamiento público. Es una manera de que la ciudadanía se sienta segura de la imparcialidad de ese juez. Bueno, ¿qué hace la Red Nacional de Jueces ahora mismo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la Red Nacional de Jueces funciona como una organización independiente dentro del Poder Judicial que le aglutina a jueces de carrera judicial para lograr objetivos dentro del Poder Judicial en mejora de la igualdad de los jueces, de las reivindicaciones de los jueces y para con la ciudadanía lograr el acceso a la justicia. Pero hace unos años nos sorprendieron, cuatro o cinco años atrás, o seis o siete, aparecieron hasta tres organizaciones. Son tres. Y después como que se han esfumado del ambiente, como que uno no siente que están activas realmente. Sí, están activas. Las tres. Las tres asociaciones de jueces están activas y hemos venido haciendo un trabajo dentro y fuera del Poder Judicial. El trabajo interno que hemos hecho desde el Poder Judicial. ¿Qué hacen internamente? Internamente luchamos por las reivindicaciones de los jueces. Hemos estado trabajando durante cinco años en la reforma del plan de pensiones. Hemos estado trabajando en los reglamentos para los juicios disciplinarios. Hemos estado trabajando para la selección de los jueces en cuanto a las promociones que esto deben de tener y los parámetros que debe seguir el Consejo del Poder Judicial para estas reivindicaciones y estos cambios de jueces y promociones. Hemos estado trabajando también para que los traslados de los jueces no se hagan por sanción. Ese es uno de los temas conflictivos que han salido de la luz pública por mucho tiempo. ¿Han avanzado algo en eso? Creo que sí que hemos avanzado. Todavía no se han evitado los traslados, pero el proyecto para los juicios disciplinarios ha sido acogido por el Consejo del Poder Judicial y en la actualidad se está trabajando para la creación de un reglamento para poder realizar los juicios disciplinarios de manera justa y equitativa. También hemos estado luchando para que las suspensiones de jueces no sean inmediatamente, se hace una denuncia, sino que sea después que el juicio finalice, porque la suspensión es una sanción, diríamos, premeditada para la independencia del juez y que debería ser luego de un juicio. Y si se va a hacer antes del juicio, debería ser por un tiempo determinado. Pues de alguna manera la suspensión de jueces lacera lo que es la presunción de inocencia de los jueces. Inmediatamente se suspende un juez es porque de alguna manera se puede entender que es culpable de los hechos que se imputa y eso tenemos que evitarlo. ¿Y el traslado no es igual también? No, el traslado conforme está establecido en la ley de carrera judicial debe ser con anuencia de los jueces que son trasladados y para beneficio de la institución para que ese juez vaya a ocupar una labor donde se le necesita y para continuar creciendo dentro del poder judicial. El problema de los traslados es que se ha utilizado como sanción para los jueces, lo cual no debe ser. Como en la práctica que ha funcionado así. Y se debe también observar para los traslados el especialismo porque de alguna manera también los traslados laceran el especialismo y para ser trasladado un juez que pueda desempeñar unas funciones de manera correcta y que pueda organizarse, se necesita que tenga una preparación o una capacitación en la función que va a ocupar. Eso se hace posterior al traslado y debería hacerse antes del traslado. Pero esperamos que dentro de poco ya estas prácticas sean eliminadas por el Consejo del Poder Judicial. Sí, ya todos los jueces, son 700 y pico de jueces lo que existen, ¿verdad? Lo que tenemos. 600 y pico. 600 y pico. Ok. El porcentaje de cuáles son de carrera y cuáles no. Ya se podría decir que todos son de carrera, la mayoría. La mayoría de los jueces son de carrera. Los jueces que entraron en el 98 que no hicieron la Escuela Nacional de la Judicatura antes de su ingreso al Poder Judicial porque fue a partir del 1994 que los jueces fueron seleccionados como primero haciendo en la Escuela Judicial. Ya a partir de ahí todos los jueces que han entrado al Poder Judicial han sido jueces de carrera. nunca se ha nombrado un juez por mérito en las escalas de primera instancia y jueces de paz en el Poder Judicial. En el caso ahora del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿está compelido el Consejo Nacional de la Magistratura entonces a escoger, cuando escoja, ¿verdad?, esos magistrados, deberán ser todos de carrera? ¿Son cuatro que van a sustituir? ¿Esos cuatro deberían ser de carrera? ¿O se toma en cuenta que si uno va a sustituir no era de carrera, como es el caso del ex magistrado Castaño Guzmán, que era miembro de la Suprema Corte? O sea, ¿cómo es que funciona esto? ¿Tienen que ser los cuatro de carrera o hay una excepción porque el que se va a sustituir no era de carrera? Bien, tres de los jueces que van a ser sustituidos deben ser jueces de carrera porque el artículo 24 de la ley que organiza el Consejo de la Magistratura establece que los jueces, cuando se vaya a sustituir jueces, los que son de carrera deben ser sustituidos por jueces de carrera. Tres de los cuatro magistrados son jueces de carrera, la magistrada Olga, la magistrada Gori y el magistrado Castellanos son jueces de carrera, se van por jubilación y tendrán que ser sustituidos por jueces de carrera. Y yo digo más, hay dos mujeres que van a ser sustituidas, deberían ser sustituidas por mujeres para mantener la cuota de la mujer dentro del Poder Judicial porque si se nombran hombres, solo tendríamos en la Suprema Corte de Justicia a tres mujeres. En la actualidad tenemos cinco, por lo tanto, las dos que se van deberían ser sustituidas por mujeres. Y solo uno, que es el magistrado Castaño, que se retiró, podrá ser un abogado de ejercicio, de prestigio, o ministerio público, o una persona que haya hecho un aporte a la judicatura y que tenga las condiciones y las capacidades para poder asumir esta importante labor. Bueno, el Poder Judicial ha adolecido de recursos, es el poder olvidado del Estado. El legislativo le sobra dinero hasta para repartir y tienen planes sociales para distribuir barrilitos y cofrecitos. Pero ustedes han sido, han estado demandando cumplimiento de la ley que en el caso del Poder Judicial no se cumple, en el del Congreso Nacional sí. ¿Cuándo que van a hacer prevalecer ustedes, los jueces, los derechos del Poder Judicial? Hemos estado trabajando las asociaciones. Tranquen algunos diputados, algunos funcionarios para que cumplan la ley. Desde el 2005 hemos estado trabajando para que el Poder Judicial tenga un mayor presupuesto. Hemos hecho gestiones judiciales, no sé si ustedes se recuerdan, la Red Nacional de Jueces demandó en cumplimiento al presidente de la República en una ocasión para que el presupuesto y al presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores para que se diera cumplimiento a la ley de presupuesto del 2.66 para la justicia. El año pasado, que es lo más reciente que tenemos, también las asociaciones y los jueces trabajamos duro para que se nos aumentara el presupuesto y se nos diera el presupuesto que nos corresponde. Esto no ha sucedido. Pero no perdemos las esperanzas de que sea. Tenemos nosotros, los jueces, la esperanza de que el Consejo del Poder Judicial se empodere de la acción constitucional que tenemos que ejercer en contra de los otros poderes del Estado para que el 2.66 sea una realidad. Las asociaciones no lo hemos podido hacer porque no tenemos la calidad en este momento, la capacidad para hacerlo porque debe ser de órgano a órgano esta acción y entonces por eso no la declararían inadmisible. Sería una gestión inútil si nos contamos con el apoyo del Consejo del Poder Judicial, pero hemos estado trabajando a lo interno del Poder Judicial para que el Consejo del Poder Judicial se empodere de esta acción y esperamos que este sea el año en que ellos puedan realizar la misma. Sí, volviendo al Consejo Nacional de la Magistratura, de los jueces a escoger, el criterio, ¿cuál debe ser el criterio? Entre ustedes, ustedes respetan el escalafón y el más alto escalafón judicial se supone que son los jueces de apelación, ¿verdad? Las cortes de apelación. Entonces, se supone que si van a ser escogidos de los cuatro, tres jueces de carrera, deberían ponderarse los jueces y juezas que pertenecen a las cortes de apelación. Así es, y también debería ponderarse su especialismo a las plazas vacantes que van a sustituirse porque dos de ellas son de la Cámara Civil y Comercial, dos de la vacante, de manera que deberían ser jueces que han llevado una trayectoria dentro de la carrera judicial positiva, un jueces que han logrado mantener una evaluación del desempeño correcta, una imagen pública e interna dentro del Poder Judicial idónea que le permita lograr alcanzar esta posición. Pero a propósito de esa evaluación, cuando se entra a la página de la Suprema Corte de Justicia, está la parte de las evaluaciones, entonces nos llama muchísimo la atención que las evaluaciones de magistradas, por ejemplo, que han estado en el candelero, en la picota pública, por ejemplo, la magistrada Aguilda, Aguilda Reyes Beltrés, que fue destituida, aparece con una calificación de 99, 99.8. La magistrada Margarita Cristo Cristo aparece con una calificación, altísima calificación, 97, 98 puntos. Entonces, ¿cuál es el perfil? O sea, ¿cuál es el contenido de esas evaluaciones que se hacen? Bien, las evaluaciones del desempeño se realizan anualmente a cada juez, de manera que es variante la puntuación que obtiene el juez. Probablemente en ese momento de su evaluación del desempeño, tenían una buena evaluación del desempeño. ¿Qué mide la evaluación del desempeño? Mide la capacidad de trabajo que tiene el juez. El 75% de estas evaluaciones se miden por casos entrados al tribunal y casos salidos. Y el 25% mide las capacidades de respuesta que tiene el juez, la aceptación del juez con sus pares, o sea, otros jueces. Los usuarios del sistema evalúan a ese juez, también evalúan al juez los miembros de su tribunal, o sea, los integrantes de su tribunal de manera aleatoria. O sea, el día que se hace la evaluación. Se nos acaba el tiempo. La magistrada nos ha dicho uno de los problemas fundamentales que tiene la justicia. La mora en los procedimientos judiciales, la larga cadena de reenvío de los procesos que en materia, sobre todo penal, que penalizan muchísimo más a las familias que son víctimas y entonces tienen que pasar años en los tribunales. ¿Cuándo es que ustedes los jueces le van a poner límite a esas vagabunderías? Estamos trabajando precisamente en vencer la mora judicial. Y en muchos tribunales lo hemos logrado. Se ha logrado avanzar. Se ha logrado avanzar. La Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional ha logrado detener la mora judicial. No tenemos mora actualmente. También los... No tienen mora. No tenemos mora. No tenemos mora. O sea, que un procedimiento sale rápido. Inmediatamente. Más o menos en un tiempo de un mes, después que su expediente quede en fallo reservado, tiene una respuesta de la Cámara Civil y Comercial. De lo Civil y Comercial. Del Distrito Nacional. En lo penal es más difícil. En lo penal debería ser más rápido por el tipo de proceso porque la sentencia se dicta inmediatamente. Y en la actualidad se han establecido parámetros desde el Consejo de Poder Judicial para que se conozcan mayor número de casos en menor tiempo y la capacidad de respuesta sea también en menor tiempo. Y los jueces no deberían de dar una macana con la macana. ¿Cómo se llama eso? El billete, el manrete. El billete, el billete, el billete. No machete, sino mallete. Un billete. Para poner en orden a esos que tienen mucho dinero y se pasan 30, 40 reenvíos en un proceso provocado para que no haya justicia. Estamos trabajando. Para alcanzar a los demandantes. Estamos trabajando en el manejo de los casos para evitar ese tipo de problemática y esperamos que en poco tiempo la respuesta del Poder Judicial los usuarios del sistema la visualicen como positiva y con éxito se haya logrado terminar este programa de gestión que en la actualidad, desde enero de este año, se ha iniciado para eliminar la mora judicial. Bueno, pues como ustedes ven, es un placer conversar con la magistrada Yocauris Morales. Ella tiene muchas cosas más que decir. Sí. Así que la invitación va a quedar abierta a ella y a la Red Nacional de Jueces, de la que ella es coordinadora, para que volvamos a tenerla por aquí y seguir conversando sobre la justicia vista desde la perspectiva de los jueces, de esos actores tan importantes del sistema judicial, que son los jueces. Muchas gracias. Ella es también miembro de la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. Gracias. Buena suerte, Yocauris Morales. Gracias a ustedes por su invitación y la Red, como siempre, dispuesta... La vamos a seguir invitando. A estar con ustedes. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.